Es un género musical afro-latino de tradición popular. Para lo que es la sección rítmica y los trombones, que son instrumentos muy característicos de la salsa. De la salsa de barrio a la salsa social. Tiempo después, con la conducción de Lucía de Altaos y Juan Luis Orrego. Este jueves a las 11 de la noche, solo por TV Perú. Mucho más que ver.